Si tienes dificultad para perder peso y no tienes vesícula, este video es para ti. Mi nombre es Cintia Fabián. En este video te voy a estar compartiendo los pasos que debes de seguir para controlar y perder peso de una forma natural aunque no tengas vesícula. Lo primero que tenemos que entender es conocer cuál era la función de la vesícula biliar para entender cómo debemos de apoyar a nuestro cuerpo. La vesícula biliar es un pequeño órgano en forma de saquito que se encuentra a la par del hígado. Estos dos órganos funcionan juntos, tienen una función de acompañamiento. El hígado se encarga de producir un líquido digestivo que se llama bilis, principalmente compuesto por sales biliares. La bilis es producida por el hígado y luego es almacenada en la vesícula biliar. La vesícula biliar almacena pero también tiene la función de secretar la cantidad que se necesita para poder hacer ciertos procesos digestivos. Cuando nosotros empezamos a comer alimentos y nuestro cuerpo detecta que estamos consumiendo grasas a través de ciertas señales hormonales se le avisa a la vesícula biliar que hay grasas. Entonces la vesícula biliar lo que hace es excretar la cantidad que se necesita de bilis para que se pueda dar la digestión de las grasas. Ahora bien, ¿qué pasa cuando una persona ya no tiene la vesícula? La vesícula es retirada. Ahora, el hígado sigue produciendo bilis. Pero el problema o la mayor dificultad que se da en la digestión es que ahora como ya no hay un órgano de almacenamiento y regulatorio de la cantidad de bilis que se necesita, el hígado puede liberar o muy poca bilis para la cantidad de grasas que estamos consumiendo o puede sobrepasarse y enviar muchísima bilis, lo cual en ambos casos va a generar un desequilibrio en la digestión. Así que una digestión lenta o una digestión desequilibrada siempre nos va a llevar a un aumento de peso, ya que la digestión es pilar para el control de peso. Las personas que no tienen vesícula biliar, según algunos estudios, tienen mayor probabilidad de tener hígado graso y de generar resistencia a la insulina, dos problemas metabólicos que van a llevar al sobrepeso. Así que si una persona no tiene vesícula, tiene que prestar mayor atención, mayor cuidado, mayor apoyo a la salud de su hígado. Así que vamos a hablar sobre esos pasos que debes de ir siguiendo para poder controlar tu peso mientras apoyas la salud de tu hígado. Paso número uno para controlar y perder peso aunque no tenga vesícula. Lo primero que debes de hacer es generar hábitos alimenticios saludables. ¿Cuáles son las pautas alimenticias que debes de seguir? Lo primero, debes de tener una alimentación baja en grasas. Y lo más importante, hacer cambios de aceite. Si tú estás utilizando aceites regulares como aceite de girasol, aceite de canola o de cualquier otro tipo de semilla o de salvado de arroz, tienes que hacer cambios a un aceite saludable menos irritante, que puede ser aceite de oliva extravídez, aceite de aguacate o puede ser aceite de coco. Si una persona que tiene vesícula y que tiene un buen sistema enzimático tiene dificultades para procesar estos aceites que son dañinos para la salud y altamente irritantes, pues no digamos lo difícil que va a ser para ti el poder hacerlo y seguramente es una de las principales causas por las que aumentas de peso y no logras controlarlo. En segundo lugar, debe de ser una alimentación alta en vegetales, moderada o baja en carbohidratos y moderada en proteínas. Debes de buscar la manera de priorizar siempre sobre carnes blancas o mariscos que son de mejor o más fácil digestión. Estas características son totalmente coherentes con la dieta mediterránea, o una dieta alcalina que sería lo más recomendable para personas que no tienen vesícula. También debes de trabajar en tus hábitos alimenticios que te van a permitir estar en armonía con tu digestión, tener digestiones más efectivas y evitar que estas digestiones se vuelvan lentas y tóxicas para tu cuerpo. Lo primero es que trata la manera de cuidar los horarios de tu alimentación, que tu almuerzo sea entre las 12 y la 1, lo que es donde tenemos mayor potencia en nuestra acción enzimática y que tu cena no sea después de las 7 de la noche, ya que si lo haces después de ese horario, vas a tener mayor dificultad de procesar alimentos. En segundo lugar, vamos a tener por lo menos una ventana de 12 horas sin consumir alimentos. Si tú cenas a las 6 de la tarde, por ejemplo, tu desayuno debe de ser de las 7 en adelante para tener ese tiempo de descanso para nuestra digestión y permitir que nuestro cuerpo cumpla otras funciones. Adicional a eso, debes de aprender a consumir de forma moderada tus alimentos. Nunca llegues al exceso de tu límite al momento de comer. Es decir, empiezas a comer y cuando sientes que vas al 80% de llenura, entonces debes de parar y permitir empezar el proceso digestivo. Si tú sobrepasas y llegas al límite de lo que tú puedes comer, vas a generar más problemas digestivos. El paso número 2. Te mencionaba anteriormente la importancia de aprender a cuidar la salud de tu hígado. Así que lo segundo que debemos de hacer es aprender a establecer hábitos de desintoxicación continua. Entre los principales es que hagas programas de desintoxicación mínimo dos veces en el año, donde tú puedas apoyar a tu hígado a eliminar toxinas. En este caso, pues yo te recomiendo mucho el té divina, que es una combinación de tres ingredientes que te pueden apoyar con el proceso de la desintoxicación de hígado, córdenes y riñones. Uno de los componentes que es más importante en el proceso de la desintoxicación que se encuentra dentro del té es el cardomariano, que tiene algunas funciones hepatoprotectoras y también otras funciones que ayudan al proceso de desintoxicación del hígado. Adicional, también contiene ganoderma chaga, que ya lo vamos a hablar más adelante, que también tiene funciones que apoyan la salud del hígado. Recuerda que hoy que no tienes tu vesícula, debes de aprender a cuidar más tu hígado porque se encuentra solo en ese proceso de digestión. En tercer lugar, debes aprender a agregar suplementos de apoyo digestivo. El más importante es que debes de tener un suplemento de enzimas digestivas y debes de involucrarlo y debes de ser parte de tus hábitos de vida. Cuando tú empieces a agregar enzimas digestivas, vas a darte cuenta que tu digestión va a mejorar y vas a empezar a controlar el peso de una forma más efectiva. Recuerda que ya no se está secrestando la cantidad de mili necesaria, posiblemente, para poder desarrollar el proceso digestivo. Así que cuando tú agregas las enzimas digestivas, realmente estás dando un apoyo importante al hígado, un apoyo importante a la digestión que te va a permitir controlar tu peso, incluso empezar a perder peso solamente por agregar enzimas digestivas. En mi experiencia, las personas que no tienen vesícula y que empiezan a agregar enzimas digestivas, realmente tienen un cambio sorprendente en su control de peso, ya que esa es la causa principal de ese problema de aumento de peso. Otro de los suplementos que puedes agregar para apoyar la salud del hígado son extractos de hongo, ya que estos generalmente tienen un sabor amargo y casi todos los sabores amargos tienen, los alimentos con sabores amargos tienen funciones que apoyan el proceso de desintoxicación del hígado. De los extractos de hongos que más te pueden apoyar a cuidar la salud de tu hígado, tenemos el ganoderma, el chaga y el córdice. Tres hongos muy importantes, los tres pueden apoyarte al cuidado de tu digestión, aparte de apoyarte en tu salud en otros aspectos. Pero muy importante que estos te van a brindar un apoyo para la salud de tu hígado. Ahora bien, si tú estás desintoxicando tu cuerpo, has mejorado tu digestión, estás agregando enzimas digestivas que permiten que tu digestión sea más liviana, sea más eficiente, se absorban bien los nutrientes, se digieran muy bien las grasas, adicional a eso estás empezando tu progreso, tu proceso de desintoxicación, ahora puedes agregar un suplemento quemador de grasa con componentes termogénicos que te van a ayudar a acelerar el proceso. ¿Qué pasaría si tú solamente agregas productos o suplementos termogénicos para intentar perder peso? Pues vas a tener la dificultad que vas a tener resultados muy pobres. Porque la principal razón por la que se da estancamiento y porque no se da una pérdida de peso avanzada y efectiva en las personas que no tienen vesícula es porque no se está apoyando la salud digestiva. Así que eso es lo primero que tienes que hacer. En mi experiencia, las personas incluso que empiezan solamente con desintoxicación y con enzimas digestivas empiezan a tener mejor control de peso ya que es la digestión el principal problema por el que no se da el proceso de pérdida de peso. Recuerda que la digestión es pilar para perder peso en una persona que no tiene vesícula y en todos. La digestión siempre es la clave. Así que hagamos un resumen de qué es lo que necesitas para perder peso si no tienes vesícula. En primer lugar, hacer cambios alimenticios correctos. No es cualquier tipo de problema alimenticio sino que debe de ser bajo en grasas y deben de ser grasas saludables. Alto en vegetales, moderado o bajo en carbohidratos y moderado o bajo en proteínas y priorizamos más proteínas blancas y mariscos que las carnes rojas que nos permiten pues estas carnes blancas un mejor proceso digestivo. Adicional a eso, involucrar dentro de ello hábitos alimenticios que nos van a permitir entrar en armonía con nuestro cuerpo y nos van a permitir culminar procesos digestivos de forma eficiente. En segundo lugar, aprender a generar programas de desintoxicación por lo menos dos veces en el año que nos permitan ayudar y apoyar a la salud del hígado. Tercer lugar, pero súper importante, es suplementos de apoyo digestivo. En primer lugar, tenemos las enzimas digestivas que nos van a ayudar a una mejor digestión, a digerir todos los tipos de nutrientes y macronutrientes incluidas las grasas y en segundo lugar, que es un extra, pero que yo sí te recomiendo que empieces a hacerlo, es los extractos de hongo. Donde hablamos, que puede ser ganoderma, chaga o córdice. Tres hongos que apoyan la función del hígado, muy importante. Si tú solamente llevas estos tres pasos, te vas a dar cuenta que solamente con esos cambios ya vas a empezar un proceso de pérdida de peso de una forma muy natural. Pero ahora, si tú dices, bueno, yo quiero acelerar este proceso, puedes agregar suplementos ya termogénicos, que los termogénicos son componentes de la naturaleza que elevan la temperatura del cuerpo y hacen y nos ayudan a compartir las grasas almacenadas en energía. Entonces, ahora, si tú agregas un suplemento, vas a tener una pérdida de peso avanzada, un suplemento termogénico, ¿verdad? Vas a tener un mejor proceso de pérdida de peso avanzada porque ya tu digestión está equilibrada, que es la base para perder peso si no tiene vesícula. Si te surgieron preguntas, dudas, inquietudes, puedes dejarlos en los comentarios, les estaré correspondiendo, será un gusto el poder brindarte más información, más detalles. Si deseas iniciar un programa de control de peso y no tienes vesícula, me puedes contactar, vamos a iniciar, conocer más sobre tu caso y poder recomendarte lo más ideal para ti. Así que, si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a mi canal y déjame tus comentarios. Y nos vemos en el próximo video.